11 de la mañana en punto. Este miércoles el Senado votará el proyecto de amnistía por los delitos cometidos durante el estallido social. Y todavía existen muchas dudas respecto al número de respaldos que pueda tener esta iniciativa. Vamos a conversar de este tema junto al senador Pedro Araya a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senador? Hola, Sebastián. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. A ver, senador, este proyecto que ha generado amplio debate hace algunos meses que está quizás en una segunda o tercera línea dentro de las prioridades y cuenta de ello, da la forma en la que llega también al desenlace del trámite. ¿Qué es lo que podría ocurrir mañana, senador? ¿Cuál es la proyección que usted tiene respecto a lo que pueda suceder este miércoles? ¿Están los votos o no? Yo creo que el pronóstico del resultado de la votación de periodistas de amnistía es bastante incierto. Hemos visto que la derecha no quiere ceder en esta materia y como necesitamos algunos votos parlamentarios de derecha, probablemente el proyecto va a ser rechazado. Y en esto esperamos que el gobierno, a través de la CEPRES y el Ministerio de Justicia, puedan realizar las gestiones que sean pertinentes a fin de poder tener los votos necesarios y que este proyecto pueda seguir avanzando su trámite tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿De qué depende por parte del gobierno, senador? Lo primero es contarle a nuestros amigos televidentes que la Comisión de Constitución revisó en varias ocasiones el proyecto de ley que establece un indulto a los presos de la revuelta, hoy una amnistía, y estableció un catálogo bastante agotado de delitos respecto de los cuales se puede solicitar la amnistía. Se excluyeron los delitos más graves, como por ejemplo el incendio, los robos del lugar habitado, el homicidio. Que en esos casos probablemente lo que procederá será un indulto presidencial. Entonces en este sentido lo que nosotros necesitamos es que el gobierno realice las gestiones respectivas con los parlamentarios de derecha a fin de conseguir los votos que nos faltan y poder convencerlos que este es un proyecto que justamente busca hacerse cargo de uno de los tantos problemas que generó el estallido social en nuestro país. Senador, ahora, ¿de qué forma cree usted que es posible abordar este proyecto en el contexto actual considerando el tiempo que ha pasado de la iniciativa y la presión también que existía en su momento respecto a este tema, pero hoy usted considera que es prioritario para el gobierno, por ejemplo, avanzar en esta iniciativa? Yo soy un convencido de que nosotros tenemos que ir cerrando las distintas heridas que generó el estallido social en nuestro país. Una de estas heridas tiene que ver con los denominados presos de la revuelta o del estallido social, así como también quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, aquellas pymes, emprendedores que fueron afectados, producto que el Estado no les pudo garantizar la mantención del orden público. Entonces en ese sentido, cuando hoy día tenemos una perspectiva de tiempo respecto a lo que ocurrió en el estallido social, uno puede mirar y puede entender que buena parte de lo ocurrido no tiene que ver con delincuencia común, sino que tiene que ver con una protesta, con no haber entendido las causas de esa protesta. Probablemente muchos de los hechos que ocurrieron con posterioridad al estallido son hechos delictuales que deben ser conocidos por los tribunales de justicia y por esa razón la Comisión de Constitución los excluyó, aquellos que son más graves, de la posibilidad de obtener un indulto. Entonces, en esta lógica, el gobierno del presidente Boric, que se ha comprometido a ir reconstruyendo el tejido social de nuestro país, claramente tiene que enfrentar el problema que significa mantener aún personas que se encuentran privadas de libertad, producto de causas asociadas al estallido. O, por ejemplo, de muchos jóvenes que hoy día no logran conseguir trabajo porque fueron condenados en procedimiento abreviado, juicio simplificado, por hechos que no son de tanta gravedad durante el estallido. Por ejemplo, desorden en la vida pública o daño en la propiedad pública. Entonces, en ese sentido, este proyecto lo que busca es empezar a poder solucionar los problemas que generó el estallido y que yo lo he dicho desde un comienzo. Este no es el único proyecto, tiene que haber una serie de proyectos que están asociados también a reparación a quienes fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos, a quienes se vieron víctimas de la violencia, producto de que el Estado no fue capaz de garantizar el orden público, como, por ejemplo, comerciantes de las denominadas zonas cero de las ciudades, vecinos que se vieron alterados en su tranquilidad en el diario Vivir cada vez que había una protesta. Senador, ahora, ese punto de vista que usted plantea respecto a la necesidad de cerrar heridas parece compartido, pero no necesariamente sobre este proyecto en particular y sobre la situación de los que podrían verse beneficiados por este proyecto. La oposición, por lo menos, no comparte en el punto de vista que usted está planteando. Bueno, es que este ha sido el principal problema porque la derecha, desde que comenzó el estallido social, ha mirado el estallido social como hechos delictuales. O sea, basta pensar, por ejemplo, en las mismas reacciones que tuvo el gobierno de la época, el presidente Piñera, su ministro del Interior, de cómo abordar el estallido social, con más represión, con más policía en la calle, con iniciar acciones penales, ejercer la acción penal, pero no ir a buscar las causas de qué es lo que estaba pasando, por qué los chilenos estaban manifestando. Entonces, mientras la derecha mantenga esta lógica de pensar que hay que criminalizar la protesta y que hay que sancionar a aquellos que cometen delitos asociados a movimientos sociales, tenemos un problema claramente que va a ser muy difícil de resolver. Y obviamente el proyecto de amnistía está en esa lógica. Yo le he dicho claramente, durante el estallido social, hay personas que cometieron delitos que no tienen nada que ver con la protesta, que no tienen nada que ver con las demandas que tenían miles de chilenos y chilenas en ese minuto. Esas personas tienen que responder ante la justicia. Pero no podemos pensar que, por ejemplo, aquel joven que salió a protestar, que causó desorden en la vía pública, que interrumpió el tránsito, lo estaba haciendo porque quería cometer delitos. Él lo que estaba buscando era un cambio. Entonces, en eso es lo que le hemos pedido a la derecha, que entiendan que la Comisión de Constitución hizo un trabajo de poder depurar cuáles eran aquellos delitos que podían ser objeto de una amnistía, dejando aquellos delitos que no significaban poner en peligro o en riesgo la vida de las personas o atentar gravemente contra la propiedad privada. Entonces, por eso lo que le hemos pedido a la derecha, que tengan una mirada mucho más amplia. Y después de ese trabajo de la Comisión de Constitución, en particular, para ir depurando precisamente ese catálogo de delitos, ¿cuántas personas al día de hoy están en estas condiciones y se podrían ver beneficiados en caso de que se apruebe este proyecto efectivamente? Bueno, uno de los grandes problemas que hasta el día de hoy tiene el proyecto que establece una amnistía es que no podemos saber a ciencia cierta cuántas son las personas que efectivamente pasaron por el sistema penal por causas asociadas al estallido social. Por una razón muy sencilla, porque cuando se cometía un delito en el tiempo del estallido social, se registraba ese delito conforme a los códigos que tenía Carabinero, el Ministerio Público. No había un delito propiamente tal asociado al estallido social. Entonces, por ejemplo, pueden haber muchas personas que cometieron delitos en ese periodo que no tienen nada que ver con el estallido. Y por esa razón nosotros colocamos en el proyecto que se aprobó ciertos filtros para evitar que delincuentes comunes se puedan beneficiar de este proyecto. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuántos son. Tenemos un estimado respecto de todas las personas que pasaron por el sistema penal en ese periodo. Así como tampoco sabemos a ciencia cierta cuántos todavía hoy día están privados de libertad producto de causas asociadas al estallido por la misma razón, porque ellos están hoy día privados de libertad por un delito común, no por un delito propiamente tal del estallido social. Entonces, ese ha sido el gran problema que ha tenido este proyecto hasta el día de hoy. Senador, y si todavía no se logra subsanar eso, ¿no hay claridad entonces de cuánto se vería beneficiado si es que el proyecto se llegara a aprobar, no? A esta fecha, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ¿todavía no existe esa claridad? Exactamente, no existe esa claridad porque la práctica significaría que el Ministerio Público, Carabineros, la Defensoría y los tribunales tendrían que revisar todas las causas penales que ingresaron desde el 18 de octubre a la fecha y ver si en esas causas se hace mención de que esa persona fue detenida en el marco de una protesta durante el estallido social. Esa es una situación que generalmente no ocurre porque las partes policiales no hacen un nivel tan detallado. ¿Y esa no es una razón entonces como para no aprobar el proyecto, por lo menos por ahora, pensando en que quizás si es que no está determinado ese número de personas y ese detalle más específico, eventualmente si se llega a aprobar el proyecto se podrían ver beneficiadas algunas personas que estando condenadas por este catálogo de delito no tengan nada que ver con la protesta que se desarrolló en esas semanas? No, porque justamente la Comisión de Constitución colocó dos filtros para impedir que los delincuentes comunes se beneficien. El primer filtro dice relación con que la persona que ha sido condenada tiene que acreditar que fue condenada por un delito que se cometió en el marco del estallido social. Y un segundo filtro dice relación con que la persona no tiene que haber sido condenada por el mismo delito con anterioridad al estallido, de forma tal de evitar que puedan entrar delincuentes comunes. Entonces la Comisión de Constitución generó los filtros necesarios a fin de poder evitar que esta situación no ocurra. Senador, por último, ¿usted ve convicción de parte del gobierno en seguir impulsando esta iniciativa? Nosotros sabemos que el gobierno está interesado en que esta iniciativa se pueda llevar adelante. El propio gobierno se ha reunido con los familiares de los presos de la revuelta. Este tema no se votó con anterioridad en el Senado porque justamente fue el gobierno el que pidió tener un espacio de tiempo para poder buscar los acuerdos necesarios, las mejoras del proyecto, que le dieran viabilidad técnica y política. Entonces, claramente, había un compromiso por parte del Ejecutivo de poder avanzar en esta iniciativa. ¿Y ve el mismo compromiso el día de hoy? Se lo pregunto en particular porque Sergio Mico, el exdirector del INDH, ha planteado que de alguna forma el tema se fue diluyendo en el tiempo, deslizando que aquí hubo algún tipo de utilización, digamos, de este tema, del de los presos políticos de la revuelta, por ejemplo, o de la ley de amnistía, con fines más bien electorales, era lo que planteaba Mico. Es que yo no comparto lo dicho por el exdirector del Instituto Nacional de Derecho Humano, por Sergio Mico. Yo creo que el tema del estallido social y los presos de la revuelta, todos sabemos que con la composición del Congreso que teníamos hasta el 10 de marzo de este año, el proyecto no se iba a aprobar porque no estaban los votos. Sabíamos que era muy difícil. De ahí que la idea era poder generar los consensos necesarios porque si este proyecto se llega a rechazar en el Senado, no se puede presentar una iniciativa similar durante el transcurso de un año. Y yo, en lo personal, estoy convencido que nosotros tenemos que comenzar a cerrar las heridas que dejó el estallido social. Y una de las heridas tiene que ver con todas aquellas personas que pasaron por el sistema penal por causas asociadas al estallido social. Entonces, claro, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera no tenía ningún interés en que este proyecto pudiera avanzar y, de hecho, le colocó todas las trabas. De hecho, nunca se sentó el Ministerio de Justicia ni las Express a conversar este proyecto. Con el actual gobierno lo que hemos tenido son conversaciones con la Ministra de Justicia, con las Express, de buscar alguna fórmula que permita acercar posiciones y poder darle viabilidad al proyecto. Porque, claramente, si el Senado lo rechaza el día de mañana, no se va a poder intentar ninguna iniciativa en el transcurso de un año. Y esto yo creo que es una mala noticia, especialmente para muchos jóvenes que hoy día se encuentran condenados, que no están cumpliendo penas de libertad, sino que están cumpliendo sus condenas en libertad. No pueden obtener trabajo porque aparecen con sus antecedentes manchados. Y lo que no han pedido hoy es muchos jóvenes en Antofagasta, en Calama, que puedan borrar estos antecedentes. Y que sus causas se tratan no de delitos graves, sino que son delitos como desorden en la vida pública, daño a la propia pública, entre otros. Bien, Senador Araya, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias, Dice, Sebastián.